Música Sé que pasa enero pero veo todo el lloro Será por mi tumba o por la culpa de mi flow Veo todo raro como cambio de color Con cara de droga o con ojos de Hong Kong Sé que pasa enero pero veo todo el lloro Será por mi tumba o por la culpa de mi flow Veo todo raro como cambio de color Con cara de droga o con ojos de Hong Kong Dejen el drama para después Mi familia no la toques Me he matado a nadie, no me obligues Dejen de hablar por esto que Tengo un mostan y no ni no killing Matan a quien ni moran como killing Tony's the kid, no ni no pili Robando tus trocas vendiéndola triple Che, che, me con gay, te lo con gay Si quieres ver a mi, que lo va a hacer Por mamá lo voy a prometer Que el amor me lo voy a romper Para conseguir lo que hoy día soñé Todo lo aprendí, tú en la calle A mis padres, tú que les bailé Por alguna cuja te miste Se lo que extraño porque vos sola te fuiste Fui a la empresa, solo emite rico, como dije Fijo, me te importa, gasta, pero nunca briste Fui a la disco solo, pero papi, cuando ciste Cuidado, no te pases, no pases los límites No me vas, no te vas, allá, mire Autoladito, nunca fue simple Tengo delito en la cara, lo fuiste Ya tu cita, quedé nervios antes de subirme al show Ataque de un amigo, me llevo con un doctor Puse spray en un vaso con jarabe pa' la dos Y le puso cinco hielo, como suena hacer el ron Poco por allá, escuché el llamado Desde ahora toco yo Me acuerdo de verla bailando casi hasta perder el control Solo sé que no escapamos en un auto sin ver amor Del veto no me acuerdo, es que esa dosis me mató Me veo pasanero, pero veo todo el loco Será por mi tumba o por la culpa de mi flow Veo todo raro, como cambio de color Con cara de droga, con ojos de concur Ella es una mala, nunca se enamora Acá se piensa en monía toda hora Los bloques del barrio, esto también quince horas Y ninguno resiste a salir de eso Porque acá no hay stop Y aunque no siga los cops Usted no resiste, en toda la presión No tienen contacto a la hora de cocer Son doscientos, quinientos y mil Todos los gastos en el VIP Ahora que dos se sacan a mí Deben querer un poco de mi D En los conciertos en Rollo la Wii Después de eso me olvido de ti Jome porque de aquí tú no te engancho Tengo varias rachas encima de mí Cinco de la vuelta yo salgo a la calle Feino del paso y estoy en el flyer Ya no me acuerdo de lo que hice ayer Llegué temprano y terminaba tarde Casa llego y nadie es por dejar Ahora con la fama yo voy a gustar Mano 18 ya quiero mudar Pero el paso es rojo y nadie va a parar